Hoy estaba programada una gira de trabajo del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, pero ayer lo cambiaron. Ahora el nuevo secretario de Agricultura es el gobernador con licencia de Querétaro, José Calzada. Sin embargo, la gira se llevó a cabo de todas maneras y acudió a un subsecretario de Agricultura, Jesús Alberto Aguilar Padilla, quien acompañó al gobernador Miguel Márquez. Entonces, entre las actividades de esta gira estuvo la toma de protesta del nuevo Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato y además también se entregaron incentivos al sector agropecuario, lo cual no estuvo exento de algunos incidentes. Edith Domínguez, que estuvo cubriendo esta información, está también en la línea telefónica para compartirnos lo que ocurrió en la gira. Edith, buenas tardes. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sus comentarles que campesinos interrumpieron a su secretario de Agricultura, Jesús Alberto Aguilar Padilla, cuando daba su discurso en el evento de la entrega de incentivos al sector agropecuario. Entre los gritos, los campesinos expresaron, solamente los campesinos expresaron que la plaga ya se acabó la cosecha, ya no hay tiempo para atenderla y no tienen dinero. Lo del pulgón amarillo. Edith, se refieren al pulgón amarillo. Sí, a la plaga del pulgón amarillo. Ante esto, el subsecretario, señor, pues hizo un lado de su discurso y les respondió a los campesinos, les aseguro que tienen la razón, pero que los problemas no se arreglan a gritos ni a sombrerazos, por lo que se comprometió a trabajar en la creación de insectos para que combatan la plaga en un laboratorio. Pero eso les beneficiaría hasta el próximo ciclo, hasta el próximo ciclo de agricultura que estarían sembrando. El de invierno, quizás el próximo de primavera, porque es cuando aparece este pulgón. ¿Fuera de eso todo tranquilo en la gira? Fuera de eso todo tranquilo en la gira, después habló el gobernador Miguel Márquez Márquez, él no se enfocó en la reclamo de los campesinos. Él hablaba sobre los problemas que requieren la atención de todos. De todos, también fue interrumpido por los mismos campesinos que ellos gritaron, porque ya tarde les discriminaron al gobernador, que era demasiado tarde ya trabajar en el asunto. El gobernador siguió con su discurso y pidieron que cuidaran los incentivos que ya se habían entregado, que son algunas cabezas de ganado, algunos tractores. Él se enfocó en su asunto, los dos realmente fueron muy cortos en su discurso, pero si gusta, escuchamos en el momento que irrumpen al Secretario de Agricultura de la Zagarpa. Adelante. Que con mucha razón expresan, porque no es a gritos y a sombrerazos como se solucionan estos problemas. Es con el diálogo, es con la razón y es con encontrar la mejor salida conjuntamente. Desde luego que estamos trabajando, yo felicito al gobernador, felicito a don Javier, a la delegada y a ustedes productores, porque están dando una respuesta técnica, agronómica, para combatir una plaga más que se presenta cíclicamente en todos los cultivos. Hoy tenemos el pulgón amarillo, pero no es privativo de Guanajuato. Esto apareció en Tamaulipas, en Sinaloa, en Morelos y estamos trabajando. Yo quiero comprometer aquí, aparte de las medidas que ya se están tomando y se están llevando a la práctica para erradicar esta plaga, pero que no nos asuste, los productores no nos deben asustar una plaga como el pulgón amarillo. La inteligencia de los productores, la voluntad del gobierno está muy por encima de una simple plaga como ya ha habido otras. La mosquita blanca en el soya, el picudo en el algodón y otras plagas. Hoy yo quiero comprometer un apoyo de la Secretaría, señor Gobernador, para trabajar en un laboratorio para la creación de insectos benéficos que combatan el pulgón amarillo, aparte de las insecticidas con lo que lo tenemos que combatir. Está en otros estados, está controlada esta plaga. Y en Guanajuato estoy seguro, por el trabajo, la visión de ustedes, que va a estar mejor controlada esta plaga en el próximo ciclo. Señor Gobernador, vamos a seguir trabajando por esta ruta con estos productores para cumplirle a Guanajuato y cumplirle a México. Muchas felicidades. Soy en medio de gritos el discurso del subsecretario de Agricultura. Hablaste también con Miguel Márquez, Edith.